El director de la institución educativa Ofelia Velásquez, profesor Amos Carvajal Saravia, señaló que trabajan en los protocolos de bioseguridad para iniciar las clases semipresenciales en el plantel, las mismas que se dictarán dos veces por semana desde el 14 de marzo. Para el retorno a las clases por los estudiantes para este año 2022, estamos elaborando el plan para la semipresencialidad. Como todos saben, el Ofelia Velásquez es un colegio con cantidad de alumnado y tenemos que elaborar un plan para partir las aulas en dos grupos y poder ajustar un horario para que el grupo 1 y el grupo 2 vengan al mismo día. O sea, lunes puede ser, luego puede ser miércoles, ¿no? Vamos a comenzar con dos días por semana, por cada sección, ¿ya? Ese es el plan que tenemos. La parte de lo que es planificación la vamos a hacer en las dos primeras semanas de marzo y esperamos, esperamos, digo, porque no hay seguro en esta vida, el 14 de marzo comenzar con los estudiantes. Asimismo, Carvajal Sarabia confirmó que solo habrá 15 alumnos por sección. Los estudiantes ingresarán por grupos a las aulas, respetando los protocolos para evitar las aglomeraciones. Tiene menos, o sea, dosificando, puliendo, puliendo el plan, hasta ya llegar a una, digamos, presencialidad total. ¿Con cuántos alumnos cuenta acá, Salom, profesor? Hay aulas que tienen 34 alumnos, hay aulas que tienen 32, hay aulas que tienen 30. Entonces, en función a eso, tenemos que partir las aulas, no podemos tener aulas llenas, porque el aforo no me lo permite en cada una de las aulas. Y definitivamente esto, lo que va a haber a inicio de clases es una mitad de alumnos en cada salón, ¿no? Para prevenir muchas causas siempre. Así es, así es. Hasta que el Ministerio de Salud diga lo contrario, pues, ¿no? Exactamente. Profesor, en cuanto a la infraestructura de la institución de la Cautilidad, ¿cómo está en estos momentos? ¿Se ha estado haciendo algún trabajo o de repente el Ministerio de Educación ha dado algún presupuesto? Mira, sí, el presupuesto que nos ha llegado, justamente estamos en planeamiento, es poco, sí, es poco lo que nos ha llegado para infraestructura, pero vamos a usarlo de la mejor manera. Finalmente, Amos Carvajal pidió a los padres de familia apoyar en el inicio de clases semipresenciales para este año lectivo. Gracias. 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 Gracias.